La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34 fracciones segundo, si y y exxxi de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 2 fracciones y inciso de, 21, 22, 23, 38 fracciones y, y, y y cuarto, 41 y 47 fracción cuarto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 17 y 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y 19 fracciones y, shift y 15 del Reglamento Interior de esta Secretaría, y considerando que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos y servicios que se comercialicen en el territorio nacional contengan la cantidad exacta de mercancía que aparece en la superficie principal de exhibición, para que los consumidores puedan tomar apropiadamente sus decisiones de compra y recibir la cantidad de producto por la que pagan y se asegure la exactitud de las mediciones que se realicen en las transacciones comerciales. Que con fecha el 24 de febrero de 2011, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, NSWIC, aprobó la publicación del proyecto de norma oficial mexicana PROINOM-002-SCFI-2011 Productos pre-embasados contenido neto tolerancias y métodos de verificación, lo cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2011. Que la manifestación de impacto regulatorio a que hace referencia el artículo 45 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, fue sometida a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, emitiéndose el dictamen final aprobatorio por parte de dicha comisión el 20 de julio de 2011. Que durante el plazo de 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto de norma oficial mexicana, los interesados presentaron comentarios sobre el contenido del citado proyecto, mismos que fueron analizados por el NSWIC, realizándose las modificaciones conducentes. Que con fecha 9 de marzo de 2012 el NSWIC aprobó por mayoría la norma referida, y que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen como el instrumento idóneo para la prosecución de estos objetivos, he tenido a bien expedir la siguiente. 11. Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011 Productos Pre-Envasados Contenido Neto Tolerancias y Métodos de Verificación México-DF-A24 de Mayo de 2012 El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Christian Turegano Roldán, Rúbrica. 1. Objetivo y Campo de Aplicación 1-1 Objetivo esta norma oficial mexicana establece las tolerancias y los métodos de prueba para la verificación de los contenidos netos de productos pre-envasados y los planes de muestre usados en la verificación de productos que declaran su contenido neto en unidades de masa o volumen. 1. 2. Campo de Aplicación Esta norma oficial mexicana se aplica tanto a productos de fabricación nacional como de importación que se comercialicen en territorio nacional. 1. Febrero de 2001 La presente norma oficial mexicana no es aplicable a los productos a granel. 2. Referencias para la correcta aplicación de esta norma oficial mexicana, se deben aplicar las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes o las que las sustituyan. NOM-008-ESCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002. NOM-030-ESCFI-2006 Información Comercial Declaración de Cantidad en la Etiqueta Especificaciones Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de noviembre de 2006. NOM-008-ESCFI-2010 Recipientes Transportables para Contener Gas LP Especificaciones de Fabricación, Materiales y Métodos de Prueba Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2010. MMXZ-12-1-1987 Muestro para la Inspección por Atributos Parte 1 Información General y Aplicaciones Declaratoria de Vigencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre de 1987. MMXZ-12 de febrero de 1987 Muestro para la Inspección por Atributos Parte 2 Métodos de Muestro, Tablas y Gráficas Declaratoria de Vigencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de octubre de 1987. MMXF-315-1978 Determinación de la Masa Drenada o Escurrida en Alimentos Envasados Declaratoria de Vigencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de febrero de 1978. MMXF-015-ESCFI-2011 Alimentos Aceites Vegetales Determinación de Volumen de Aceite Envasado Método de Prueba Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de agosto de 2011. 3 Definiciones para efectos de esta norma oficial mexicana se establecen las siguientes definiciones. 3 1 Producto pre-envasado Producto que cuando es colocado en un envase de cualquier naturaleza, no se encuentra presente el consumidor y la cantidad de producto contenido en él, no puede ser alterado menos que el envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 3 2 Unidad de producto envase o unidad que se inspecciona para determinar el contenido neto del producto que contiene. 3 3 Lote o partida Conjunto de unidades de producto del cual se toma la muestra para inspección y determinación de la conformidad del criterio de aceptación. 3 De marzo de 2001 Formación de lotes o partidas en lo posible. Cada lote o partida debe estar constituido por unidades de producto de un solo tipo, grado, clase, tamaño y composición, fabricados esencialmente bajo las mismas condiciones y en el mismo periodo. 3 4 Muestra consistente de una o más unidades del producto tomadas de un lote o partida. Estas deben tomarse estrictamente al azar, sin considerar su calidad. El número de unidades de producto en la muestra corresponde al tamaño de la misma. 3 5 Unidad fuera de tolerancia es aquella unidad de producto cuyo contenido neto real es menor al del contenido neto declarado menos la tolerancia respectiva. 3 6 Producto a granel producto colocado en un envase de cualquier naturaleza y cuyo contenido neto puede ser variable, debiéndose pesar o medir en presencia del consumidor al momento de su venta. 3 7 Contenido neto cantidad de producto pre-embasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones de tara cuando sea el caso. 3 8 Contenido neto declarado, cnd, cantidad de producto pre-embasado declarado en la etiqueta del envase. 3 9 Etiqueta cualquier rótulo, marvete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al producto a su envase o, cuando no sea posible por las características del producto o su envase, al embalaje. 3 10 Masa drenada cantidad de producto sólido o semisólido suspendido en un líquido que representa el contenido neto de un envase, después de que el líquido ha sido removido por algún método prescrito. 3 11 Masa bruta producto empacado o envasado incluyendo contenido, material del envase, etiquetas y accesorios. 3 12 Dar a masa que corresponde al envase y que se deduce para determinar el contenido neto de un producto pre-embasado. 3 3 de diciembre de 2001 Placa de Tara Placa adherida al cuello del recipiente transportable, que contiene grabada su tara. 3 13 Envase cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su venta al consumidor. 3 Un recipiente transportable para gas LP. Envase utilizado para contener gas LP, a presión, y que por sus características de seguridad, peso y dimensiones, una vez llenado, debe ser manejado manualmente por personal capacitado para llevar a cabo la distribución. 3 3 5 T. Es el valor de la estadística T, T de Student, a un nivel de confianza de 99,5% con N, 1 grados de libertad obtenido de tablas. T. C. Es el valor de la estadística T, T de Student, obtenido de los valores de la muestra. 5 Tolerancias 5, 1 Para fines de la comprobación del contenido neto de los productos pre-envasados, se fijan las tolerancias que se indican en la tabla 1, la cual no es aplicable a los productos señalados en el apéndice D de esta norma oficial mexicana. 5 2 Las tolerancias indicadas en el inciso precedente, solo se aplicarán a las unidades de producto que en su verificación resulten con contenidos netos menores al contenido neto declarado en la etiqueta, envase, empaque o envoltura. 6 Muestre o 6, 1 La verificación del contenido neto de productos pre-envasados se debe efectuar mediante muestre o aleatorio, normal sencillo, con nivel de inspección S, 4 y nivel de calidad aceptable 4, 0 y tomando muestras por duplicado. Cada muestra estará compuesta por el número de unidades de producto que se establece en la tabla 2, MMXZ, 12, 2, 1987, BAS e tablas primero A y segundo A. 6 2 La verificación del contenido neto de productos pre-envasados se debe efectuar mediante muestre o aleatorio y de conformidad con el numeral 7 de enero de 2004 de esta norma oficial mexicana, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Cada muestra estará compuesta por el número de unidades que se establece en la tabla 2. 7 Métodos de prueba 7 1 Antes de iniciar la verificación del contenido neto deben cuidarse los siguientes aspectos. 7 7 de enero de 2001 Que el contenido neto del producto pre-envasado esté debidamente expresado en unidades que correspondan a las establecidas en la norma oficial mexicana NOM-008-SCFI-2002. 7 7 de enero de 2002 Que los instrumentos de medición que se utilicen para verificar el contenido neto por cualquiera de los métodos, tengan dictamen o certificado de calibración vigente. 7 de enero de 2003 7 de enero de 2002 7 de enero de 2003 7 de enero de 2002 7 de enero de 2002 de cada unidad de producto con una exactitud mínima equivalente al 10% del valor de la tolerancia que corresponda, siguiendo alguno de los siguientes métodos elegido por el interesado. 7 de mayo de 2001 Más a 7, 5, 1, 1 Prueba destructiva A. Vaciar completamente el contenido del envase en un recipiente tarado, y determinar el contenido neto, restando el valor de la tara. B. Pesar el envase con producto, vaciar su contenido totalmente, limpiando el envase si fuera necesario. Pesar el envase vacío y por diferencia, calcular el contenido neto. 7, 5, 1, 2 Prueba no destructiva. Pesar el envase con producto y determinar el peso neto, restándole la masa promedio del envase vacío, obtenida de una muestra representativa de 20 envases vacíos. 7 de mayo de 2002 Volumen. 7, 5, 2, 1 Prueba destructiva A. Determinar el volumen neto, vaciando el contenido del envase en un recipiente calibrado y con divisiones mínimas de 1,0 mililitros para productos de hasta 1,0 L y con divisiones mínimas de 5,0 mililitros para el resto de presentaciones. B. Proceder de acuerdo a lo establecido en alguno de los incisos señalados en 7, 5, 1, 1. Relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para obtener el volumen. 7, 5, 2, 2 Prueba no destructiva. Proceder como se indica en 7, 5, 1, 2. Relacionar la masa del contenido neto con la densidad del producto para obtener el volumen. 8, 4 Cuando el promedio de la suma algebraica de los contenidos netos no cumpla con el criterio establecido en 8, 1, se procede a realizar la siguiente prueba, aceptando el lote por dicho criterio, si se satisface la siguiente condición. TCT donde. 8 de abril de 2001 Si el valor de TCT, el lote no cumple con el criterio 8, 1. 8 de abril de 2002 Si el valor de TCT, el lote cumple con el criterio 8, 1 y debe además cumplir los requisitos establecidos en los incisos 8, 2 y 8, 3. 8, 5 Del análisis de los resultados, se puede deducir si un lote cumple con los tres criterios, con algunos de ellos o con ninguno. 9. Verificación y vigilancia La verificación y vigilancia de la presente norma oficial mexicana estará a cargo de la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, y de la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones. 10. Bibliografía International Recommendation OIMR, 87, 2004 Quantity of Producting Prepackages. National Institute of Standards and Technology, and God 133 Checking the Net Contents of Package Goals. 11. Concordancia con normas internacionales Esta norma oficial mexicana concuerda parcialmente con la recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, o IML, mencionada en la bibliografía. Todos los apéndices forman parte de la norma oficial mexicana apéndice a cuando en la verificación de la primera muestra del producto se apruebe el lote correspondiente, la otra muestra del mismo lote quedará sin efecto y se pondrá a la disposición de la persona de quien se haya obtenido, en caso de no aprobarse, a solicitud del interesado se realizará una nueva verificación sobre la segunda muestra mencionada en el inciso 6, 1. Este resultado se tomará como definitivo. Apéndice B El método sugerido para determinar el volumen de aceite vegetal envasado comestible es el establecido en la NMXF-015-SCFI-2011. Alimentos Aceites Vegetales Determinación de volumen de aceite envasado Método de prueba. Los resultados se deben evaluar conforme a las tablas de tolerancias indicadas en la presente norma oficial mexicana. Apéndice CC1 La verificación del contenido neto de gas LP se realizará sólo en recipientes transportables listos para venta, por lo que éstos deberán contar con a, sello de garantía adherido a su válvula, esto se comprobará visualmente. b, etiqueta de información comercial, que podrá formar parte del sello de garantía, o bien, estar adherida a los recipientes transportables, esto se verificará visualmente. La información comercial deberá ser legible. c2 La obtención de la muestra de los recipientes transportables listos para venta debe observar lo indicado en 7, 2, a 7, 4. c3 La etiqueta debe señalar el contenido neto declarado y la masa bruta en kilogramos del recipiente transportable, esto se verificará visualmente. c4 El contenido neto de cada recipiente transportable de la muestra será determinado conforme al método no destructivo siguiente. c4 1 Pesar el recipiente transportable con producto y determinar el contenido neto, restándole la tara del recipiente transportable que señala su placa o marca de tara, atendiendo a 7 de enero de 2002 y 7 de enero de 2003. c4 2 Proceder conforme a lo dispuesto por 7, 6 y 7, 7. c4 3 El lote verificado por muestra o cumple con el contenido neto declarado solo si satisface lo señalado en este apéndice, además de los tres criterios establecidos en 8, 1 u 8, 4, 8, 2 y el 8, 3. apéndice de edad a la naturaleza de los jabones de tocador, lavandería y dermolimpiadores, los cuales presentan una pérdida de humedades de su fabricación, transporte e exhibición en el punto de venta y la adquisición por el consumidor modifican el contenido neto inicial, por lo tanto, la tolerancia para estos productos deben cumplir con lo señalado en la tabla siguiente. Transitorios primero, la presente norma oficial mexicana, una vez vigente como norma definitiva, cancela la norma oficial mexicana NOM-002-SCFI-1993, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1993. Segundo, salvo lo señalado en el artículo tercero transitorio, esta norma oficial mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación como norma definitiva en el Diario Oficial de la Federación. Tercero, para los productos objeto de la presente norma oficial mexicana, correspondientes a lotes de producción anteriores a la fecha en que entré en vigor, se les aplicará la presente norma seis meses después de dicha fecha de entrada en vigor, por lo que los interesados deberán remarcarlos o reprocesarlos según convenga. México, DF, a 24 de mayo de 2012, el Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Christian Turegano Roldán, rúbrica.